Buenos días a todas. En este vídeo vamos a quitar un poco el error de concepto que tenemos asimilado entre lo que sería atrofia muscular e hipotonía muscular y hipertrofia muscular, hipertonía muscular, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué es realmente una atrofia o una hipotonía muscular? Una hipotonía muscular, como podéis ver en la imagen, es cuando perdemos el tono muscular. El tono muscular es ese estado de semicontracción que tienen todos los músculos y que permite estar preparado de cara a hacer cualquier tipo de movimiento. No podemos partir de un reposo absoluto. ¿Qué es lo que ocurre? Que o bien por un proceso de envejecimiento o por un proceso de una enfermedad o por una inmovilización, hay veces que el músculo pierde fibras musculares. Al perder esas fibras musculares, el músculo se adelgaza y entonces se produce lo que se llama la atrofia. Es decir, el músculo pierde volumen. ¿De acuerdo? Al perder volumen, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque tiene un número inferior de fibras en sus vientres musculares. ¿De acuerdo? Nada tiene que ver con la hipotonía, porque a lo mejor un músculo sano de repente tiene una lesión nerviosa y aunque tiene todas sus fibras, tiene el número correcto de fibras, pierde el tono y se queda con un músculo flácido. Entonces, esa flaccidez se puede producir también por un problema neurológico. ¿De acuerdo? Bien. Caso contrario de lo que es la hipertonía o lo que sería la hipertrofia. Hemos dicho que cuando hay una atrofia es una pérdida de volumen del músculo, es decir, es una pérdida del número de fibras musculares. Bueno, pues cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos deporte, ocurre lo contrario. Tenemos el músculo normal con un tono normal, ¿vale? Y según vamos trabajando, vamos aumentando el número de fibras. Y vemos cómo el músculo crece, se hace más grande, crece en volumen. Eso es lo que se nos hace como hipertrofia muscular. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo puedo tener una hipertrofia muscular y mi tono ser totalmente normal. ¿Cuándo se produce una hipertonía? Pues por ejemplo, el caso más sencillo, cuando pasamos por un periodo de estrés y se nos producen contracturas. Las contracturas musculares serían el ejemplo más sencillo y más claro de lo que es un aumento del tono muscular, que nada tiene que ver con un aumento del volumen muscular. Entonces, cuando hablemos de trofismo, es decir, atrofia o hipertrofia, es pérdida o aumento de volumen. Cuando hablemos de tono, es decir, hipotonía o hipertonía, hablamos de aumento o descenso del tono muscular.